Estamos en directo, hemos llegado a la meta de suscripciones Se ha borsado muy bien el directo hoy, la gente del chat y demás Así que vamos a lanzar una multi por aquí a nuestro amigo Emolga Que es muy buen Pokémon, que me gusta bastante Y nada, vamos a ver si sale, porque la verdad es que está bastante bien Vamos a darle caña chicos Tenemos 47k, esta es mi cuenta secundaria Cuenta muy potente Casi igual que la principal, ya os lo digo Y vamos a darle caña, venga, vamos a darle con la nariz 3, 2, 1 Emolga, emolga, emolga Yo te invoco Dame un brillito, venga, vamos Bien, tenemos un brillito chicos Tenemos un brillito, vamos Solo una multi por YouTube Por ahora sí, por ahora una Vamos a ver que tal Es la buena, dicen por aquí A ver que tal, ven ¿Dónde está Romago? ¿Dónde está Romago? Que nos dé la suerte A ver ¡YES! ¡Vamos! A tomar por culo Sacamos A la waifu Camila Con su emolguita Así ¡Para el cielo mi niño! Ahí estamos La suerte de Romago No saben de si nosotros también chicos Así que ¡JOS! Contentísimo Contentísimo Joder Romago Romago eres un crack Dicen por aquí Brutal, eh A ver Quédate quieta Camila Quédate quieta Por Dios Buenísima Esta es mi cuenta Sí Esta es mi cuenta secundaria La secundaria ¿Vale? ¡Tenemos a emolga Tenemos a emolga Doble ¡Oh sí señor! Romago te comía Tó el rabo ¡YES! Vamos a poner serpentina A ver tiempo que no lo hacemos Vámonos Con ese molguita Rico doble No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada Gente Vámonos Double camira y puede ser triple Vamos allá chavales Venga Centrémonos Dale otra A ver ya se ha demasiado Pedir otro más ¿Se viene otro? No creo, triple es demasiado Eso solo pasa en las mejores familias Aquí ya no Aquí ya no Vamos Vale Bien, bien chicos Tenemos doble molga Vamos a subirlo Tenemos doble molga No sé si merece la pena darle el caramelio de 3 No sé cuánto si tengo, no, la verdad De hecho voy a mirarlo Tengo un caramelito Tengo un caramelito, chicos Chicos Estamos aquí en directo Y vamos a probar a Emolga 3 de 5 Contra GX Contra Eternatus Vale Vamos a nuquearlo Vamos a reventarlo Con todo lo posible Y Snorlax Que nos va a ayudar también A meterle super eficaz Vale, ahora lo miro Kiki No te preocupes Ahora te lo miro Dame un segundillo Que acabe esto Vale Vamos primero Tranquilamente Hacer cositas por aquí Míralo 1 de 5 Sin X Después solo para ver Vale Ahora lo miraremos Sin problema Vale, vamos a bajar stat Vamos a bajar stat Ahora mismo sin prisa Voy a ir tranquilamente Aquí Que pum, que pam Bajándole cosillas Ha bajado 2 de golpe Esta vez Perfecto Primer compi va con Snorlax Sin prisa Perfecto Vale, ya está en menos 6 ¿No? Vale Vamos a subirnos los stat Vale Ahora Lo que tengo que hacer Es meter el campo eléctrico Y meterle un super eficaz Más Al colega Venga O lo hacemos en la tercera barra Y en la cuarta Despejar Tiene despejar el cabrón Voy a hacer en la tercera y cuarta barra Vale Vale Tercer y cuarta Primer compi Normal Madre mía Lo que le hemos quitado Vale Vamos a matar a este Vale Ahora sí Hemos preparado para la segunda barra Vamos a ponerlo en cámara lenta Y vamos a empezar Primero Parálisis Segundo Esto Y campo eléctrico Vale Parálisis Perfecto Bajamos Esto de aquí En dos Me falta otro más Bueno No hace falta Aquí vamos a meter el Dinamax Venga Maxi Tormenta Está todo puesto Vamos a matar el Dinamax Con El El Dinamax Con el Joder Con el movimiento compi O sea Perdón Con el campo eléctrico 32k Vámonos Vamos a hacer la segunda prueba Esta vez Vamos a volver a paralizar Mofflet Estático Le metemos Otro de estos Perfecto Y ahora vamos con el movimiento compi Espero que sea crítico Es lo importante Que salga crítico aquí Que salga crítico Metemos Esto de aquí Aguantamos el golpe Sin problema Vamos Dame un crítico Se viene No No ha sido crítico El segundo Bueno Da igual A ver este Joder Es que no está paralizado Ahora Tenemos más oportunidades No pasa nada Puedo seguir haciéndolo Vale Tenemos otro campo eléctrico Y tenemos más Más cosillas Tenemos otro más De recarga De Snorlax Sin prisa Vale Hemos paralizado Oye pues nada Hemos paralizado El campo eléctrico Que se va a ir No tengo prisa Para activar otro Vale Ahora sí El siguiente ya lo tenemos Listo Vale Activamos Campo eléctrico Activamos Super eficaz Más Perdón A ver Un momento Primero tengo que paralizarlo Se paraliza Se paraliza Ponemos esto Este no Vale Activamos Morfete estático Vale Y ahora sí Le ponemos El super eficaz Más Todo listo Campo eléctrico Segundo Paralizado Tengo que bajar Más velocidad Si puede ser Pero no puedo ser Más Y tercero El super eficaz Más Tiene menos 3 de velocidad Podría estar en menos 6 Pero bueno No ha podido ser más Está en ex Sí, correcto A ver si hacemos crítico 52K Sin crítico No he podido hacer el crítico Chavales Pero bueno Ni tan mal Ni tan mal 52K Sin crítico Con crítico Imagino que sería Pues no sé Bastante más Y no hemos bajado De todo la velocidad Al tope Pero bueno Está muy bien Morpeo casi no tiene que La primera barra Sin crítico Sí, imagino que Morpecos Puede nukear mejor Pero no está mal Morga Como veis Ha funcionado bastante bien Pues chicos Después de aquí el vídeo De Youtube Un abrazo Y nada Pues Como siempre Calza de Piric Ahí lo tenemos Pero es que Me echa de rabia Que no te clima